Una buena invitación para recorrer el centro de nuestra ciudad. Cambiamos de tema. Los concejales de Medellín nuevamente debatieron sobre la situación de Sabia Salud y aunque se anunció el apoyo de una multinacional, los corporados creen que se necesitan más estrategias. Melissa Lozano, ¿qué proponen los concejales? Buenas tardes. Laura, que la evidente es muy buenas tardes. Pues tras recibir el informe del Estado Financiero de Sabia Salud y conocer que la multinacional Crow Howard se adherirá para durante seis meses hacer una asesoría de los socios para recomendarles las mejores decisiones para salvaguardar esta entidad, han dicho algunos concejales que esto no es garantía de nada y esperan entonces prontas soluciones. Lo que se contrató fue una banca de inversión para que hiciera un estudio, pero ellos al final no asumen ninguna responsabilidad, simplemente analizan las cifras y la viabilidad de la EPS basadas en la información que se les suministra. Lo que pretendemos es analizar desde el punto de vista de consultoría todo lo que tiene que ver con los procesos financieros, los indicadores, los temas jurídicos, la posibilidad de buscar socios capitalistas, nuevos inversionistas. Sobre las inversiones que realiza la Alcaldía de Medellín por cerca de 25 mil millones de pesos, sumados a los 20 mil millones que genera entonces el Hospital General hacia Sabia Salud, han dicho los concejales que necesitan entonces mayor compromiso por parte de los otros dos socios de Sabia. Hablamos entonces de Confama y la Gobernación de Antioquia, que ya han dicho entonces que no piensan invertir por ahora más en esa entidad. Es hacer una transfusión de sangre a un paciente con hemorragia interna porque aún hoy no se tiene claro cuál es el plan de salvamento de Sabia Salud. Hoy los tres socios tienen que evaluar cuál de ellos quiere capitalizar, el gobernador ha sido muy claro, no está interesado en capitalizar, Confama lo ha manifestado también. Frente a las observaciones que hacen los concejales a las inversiones que continúa haciendo la Alcaldía de Medellín a Sabia Salud, ha dicho el Secretario de Hacienda que mientras esto sea viable y respecto a las recomendaciones que haga entonces la multinacional, la Alcaldía de Medellín lo seguirá haciendo. Después de este proceso, lo que determina esa banca de inversión, pues lo vamos a cumplir. Y si es necesario que el municipio de Medellín entre, como se comprometió desde un comienzo, a capitalizar de alguna manera, pues así lo hagamos. Recordemos entonces que a partir de este martes 3 de julio esta multinacional iniciará una asesoría por cerca de seis meses y una de las cosas que se espera es saber qué tan viable es o no adherir nuevos socios a Sabia Salud. Por ahora esta es toda la información. Yo me despido desde La Alpujarra. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, siempre con voz.